Mucha agua bajo el puente, 10 años, ¿cuál es el primer balance que hacés? Bueno, fueron 10 años de mucho trabajo y mucha alegría, de compañerismo, de compartir la cultura en distintas sedes, porque ya pasamos por 4 sedes, pero volveré, sigue siendo la misma propuesta. En aquel entonces arrancamos con la mancha de Rolando y han pasado hoy grandes artistas por acá. Hemos hecho talleres, hemos editado libros, el de Carlitos Loray, el del padre Alejandro de Lorenz, que para nosotros fue una guía durante este tiempo. Y hemos compartido charlas, discusiones, fogones, y hoy estamos por eso festejando. En ese marco me imagino que habrán pasado, vos decías, es muy difícil bancar un centro cultural. ¿Es complicado? ¿Es mucho esfuerzo el que hay que hacer? Sí, sí, porque sostener una casa, invitar artistas, hacer talleres, requiere trabajo, pero sale del corazón. Y bueno, y hoy tenemos el apoyo del municipio, en el día de hoy. Así que también agradecemos a Octavio Marisa que nos bancaron el sonido y estamos por eso festejando. ¿Y de ahora en adelante qué más para el centro cultural? Y el camino sigue, la casa se amplía, hoy estamos inaugurando un salón nuevo, lo que nos da la posibilidad de hacer más talleres y más reuniones. Tenemos una biblioteca, tenemos una biblioteca al paso, aprovechamos que se corta la calle a la salida de la escuela para regalar libros también. Esperamos editar en el marco del Bicentenario de Cañuelas nuevos libros. Así que, con mucho trabajo. En este caso, 10 años devolveré. ¿La primera reflexión que te lleva todos estos años? Mucho trabajo, mucha amistad, compromiso. Y la verdad que uno se lleva eso, una satisfacción enorme, mucho orgullo y el compañerismo que existe acá, impresionante. Impresionante, así que eso es lo principal. ¿Contento con la convocatoria? Muy contento con la convocatoria, hemos empezado un ciclo nuevo de peñas y me parece que esto es un buen motivo del aniversario para retomar eso que siempre hicimos, ¿no es cierto?, que es la cultura de Cañuelas. ¿Qué se espera para el futuro? ¿Qué piensan hacer con Volveré para adelante? Recién vamos, primeros 10 años. Diría, nos están pidiendo resultados, pero bueno, bien. Estamos muy contentos con lo que ha hecho en el transcurso de estos 10 años. Se hace un repaso impresionante. Han pasado muchísimos artistas por los escenarios de Cañuelas. Y no solo me refiero a lo que es el arte, en lo que es el baile, que ha pasado mucho arte de todo tipo, pintura, escritura. De hecho, desde el sello editorial de Volveré se han podido lanzar dos libros, como fue el del Padre Alde, el de Carlito Loray. Sí, me parece que eso le suma a nuestra comunidad. Y de esa manera me parece que también lo ven los cañuelenses, que les agradecemos todos los días y que tenemos un centro cultural abierto para todos y todas. Muchos de ustedes ya han pasado por esta casa. Esto es una casa de amigos. Y la verdad que le agradezco a Rodrigo hace 10 años que emprendemos este sueño, que me llamó y que me invitó a participar. Y que hoy, en estos primeros 10 años, estamos acá. Así que le agradezco a Rodrigo. Agradezco a todos los compañeros del Centro Cultural Volveré, a los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán. Así que muchas gracias. No es fácil 10 años en una institución. Creo que todos participamos en alguna. No es fácil. Así que más que alegre, más que feliz. Gracias a todos y a todas por venir. Gracias, Rodri. Gracias, Ale, Martín. Gracias a todos. Volveré cumple 10 años. Hace una década, en la calle del Carmen, primero, con la mancha de Rolando aquella noche, iniciamos un sueño que hoy estamos ratificando con todos ustedes en este cumpleaños. Para nosotros, la cultura es todo lo que le da sentido a la vida. Y hoy decía, Seba, arte sincero. Lo que nace acá en Volveré, yo siento, o me gustaría decir, es arte sentido. Compartimos un grupo de personas el mismo sentimiento. Un sentimiento que es tan grande que nos hace juntarnos con otros y compartir. Desde la música han pasado grandes artistas de afuera y locales. Sería muy bueno que se sume el Colo, Mendoza, Marce, Susana, que están trabajando allá. A todos los que hoy pudieron hacer que esto sea posible. Si se acercan acá, este grupo hizo una propuesta y el pueblo de Cañuelas respondió. Tuvimos talleres con miles, con cientos de talleristas y de participantes. Vinieron desde Juan Falú, Luna Monti, Juan Quintero. Tuvimos muchos artistas de Cañuelas. Editamos libros. Tenemos dos libros publicados. Uno de Carlitos Loray, que les recomiendo mucho. Y otro del padre Alejandro de Lorenzi. Un curista que queremos que se fue, pero que nos dejó marcados para siempre a todos nosotros. Hicimos entrevistas también. La veo a María Lidia Torti. María Lidia participó de una de ellas. Referente de Uribe, de Máximo Paz. Gente del deporte. Este es un grupo que siente juntos. Que queremos... Seguimos sumando. Si ven las remeras, todos los años hacemos una. Ya tenemos remeras de todos los colores y los tipos. Así que queremos agradecerles por este camino que andamos. Para nosotros, hoy volveré cumple 10 años, pero este camino recién empieza. Vamos a agradecer también al municipio que nos dio una mano hoy. Por primera vez en 10 años, Gustavo y Marisa nos acompañaron en esta oportunidad. Con el sonido, gracias Choco. Por eso, el Choco ha estado muchas veces. Siempre fue pulmón todo lo que hicimos. No es fácil bancar un centro cultural. Pero cuando es sincero, como decía Seba. Cuando es sentido, como nos gusta decir a nosotros, la propuesta crece y crece. Y va a seguir creciendo. Estuvimos en cada barrio de Cañuelas, haciendo actividades con el mismo sentimiento, arreglando plazas, trabajando en los merenderos, en los comedores, haciendo fiestas populares. Nosotros sentimos con el pueblo cañuelense porque formamos parte y es por eso que queremos festejar con todos ustedes. Muchísimas gracias por venir. Que disfruten la noche, disfruten la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!